Yo la mano se la doy a todo el mundo, cómo no, pero dicho eso, lo que no voy a hacer es callarme como un imbécil toda la vida. He estado callado tres meses y de verdad que no tenía ninguna gana de ganar, porque entre otras cosas me cae bien este tío, me caía bien, perdón, ahora ya no me cae tan bien. Pero coño, es que no somos de piedra, ¿eh? Repito, yo soy un profesional y si no me conoce, porque a muchos no nos conocen, viene de otra galaxia, le diré que en mi currículum también hay ascensos y hay triunfos y sobre todo hay muchos amigos detrás y muchos compañeros. Y he sabido perder y he sabido ganar. Él de momento gana casi siempre. No sé si está sabiendo ganar, no me parece que mucho, pero alguna vez perderá, ¿eh? Porque aquí cada vez que se escupe para arriba te acaba cayendo. Ahí le quiero ver. Juro por lo más sagrado que no pensaba hacer ninguna respuesta, porque pensaba que había sido una pataleta en un momento dado. Pero mi sorpresa es que ayer cuando he llegado a mi casa, escucho la radio y no solamente este señor se ratifica lo que dijo ese día, sino que encima lo amplía. Y poco más o menos que pide para mí una condena de muerte. Si fuera en Inglaterra, por lo visto, debía estar en la cárcel. Esto se puede, yo lo tomo, quiero verlo de tres maneras diferentes. Una como si fuera un chiste, y si es un chiste no me gusta nada. Me parece muy malo. Otra como una provocación al entrenador del Barcelona o a alguien del Barcelona para que salte. Lo cual creo que si piensa así es un iluso porque no le van a contestar. Y la tercera que lo dice de verdad, y si lo dice de verdad es un canalla. Y un muy mal compañero de trabajo. Y me quedo con esta última. No pensaba hacerle una declaración porque esto puede parecer que yo voy a preparar un ambiente hostil para el Madrid. Ni nada más lejos de la realidad. Lo ha preparado él, lo que se va a encontrar. Que se lo va a encontrar. Que se lo va a encontrar seguro. Seguro porque aquí no somos unos primos. Somos de pueblo, somos humildes, pero somos primero deportistas. Segundo, sabemos ganar y tercero, sabemos perder. Y si en el Madrid nadie le dice a este señor lo que es el respeto, se lo voy a decir yo desde aquí. Nos merecemos el mismo respeto que él con todo su titulitis, su top y sus títulos. Y ahí vamos a jugar con una intensidad del 100% y aseguro que vamos a jugar con una del 300. A ver si pueden ganarnos. Si nos ganan, felicidades. Pero que vamos a jugar a cañón, seguro. ¿No crees que este señor se va a fijar en mí? Yo creo que no. Lo que pasa es que es una película que tiene montada y que le alimentan. Y le va muy bien y la sigue manteniendo. Pero claro, yo creo que esa película no debe pasar por la falta de respeto a los demás. Y lo que ha hecho con este club, con estos futbolistas que hay ahí dentro y con este entrenador, es una falta de respeto grave, bajo mi punto de vista. Muy grave. Muy grave porque está diciendo que hemos regalado un partido. Pero ¿quién coño es este? Simplemente va a pensar eso. ¿De qué va? Hombre, que lo diga un periodista no está bien. Pero que lo diga un colega, pues como que no me gusta absolutamente nada. Yo sinceramente intento justificarlo. Intento ver la reacción de sus salidas de tono, como queramos llamarlo. Un tío que sale a Milán el otro día haciendo así por el campo a toda una afición. que hace cosas de estas tan extrañas o es un egocéntrico perdido o yo no lo entiendo. Sinceramente. Y esto que le diga que un equipo de su propia Liga, un equipo humilde, un equipo modesto, que le ha costado un huevo estar en esta categoría, que pelea hasta el último minuto del último partido para poder salvarse, diga que regala un partido. Pero ¿usted de dónde viene este? Es que es absurdo. O sea, y que todo esto encima se alimente, se aplauda y tal, pues no, como que estoy hasta aquí, ¿sabes? Y por eso descargo. Y que, por supuesto, que nadie mezcle que esto es una crítica de Madrid en absoluto, ¿eh? En absoluto. Es una crítica al señor que ha dicho lo que ha dicho.